Bien, bien, sorprendido por tanto trabajo, tanto que hay para hacer que se está haciendo, así que bueno, vamos a trabajar para lo que hemos buscado. Bueno, la reacción cuando nosotros anticipábamos su llegada aquí, fue muy importante en las redes sociales, para la gente que por ahí no lo conoce, ¿quién es Jorge Eduardo Audi? Soy Jorge Eduardo Audi, nacido nativo de Cade Jesús María toda la vida, mis familias de acá, mis abuelos por parte paterna, de toda la vida, mis abuelos, tatarabuelos, todos de acá, descendientes de la colonia, de la gringada, digamos. Y bueno, soy arquitecto, docente, estuve desde el año 90 en el seminario como profesor, ahora me jubilé en diciembre del año pasado. Y soy arquitecto y trabajo de forma independiente. Nunca fui, nunca estuve en ningún gobierno, funcionario público la primera vez. ¿Su reacción cuando Luis Picat lo llamó? Y medio que me sorprendí porque no me imaginé, pero bueno, me dijo quiero que pertenezca. Yo Luis tampoco lo conocía de antes, estoy de acuerdo con lo que hace, me gusta, lo boté obviamente, pero no había estado, no tenía mucho contacto con Luis. Me habló un mes en una reunión en el Colegio de Arquitectos y después me encontró, me dice quiero que el secretario de obra se va, quiero ver si vos podés pertenecer y qué sé yo. Así que bueno, empezamos el diálogo ahora 15, 20 días. Bueno, me imagino que también como arquitecto, debe ser importante poder participar en las decisiones que implican a la ciudad. Sí, querer hacer cosas buenas y que queden para la ciudad es lo que más me interesa. Y que la gestión con Luis sea exitosa y que bueno, que hagamos algo por el pueblo, por la ciudad que queremos tanto. Lo último, si bien tiene que imbuirse en muchos temas, uno de los desafíos más importantes es la terminal de ómnibus, terminar las 70 cuadras, ¿se ha puesto al tanto de cómo van estas obras? Sí, estoy al tanto un poco. El jueves y viernes estuvimos viendo ya todas las obras hechas por hacer pendientes y muchísimo, hay mucho. Pero sí, estoy de acuerdo y muchísimo trabajo y me gusta como la toma Luis porque está buscándole el peso, la economía para que salga, para que pueda quedar y está pensando en el comitente o en el frentista que trate de que sea ahorrarse, que pague menos. Yo por lo que veo hasta ahora, es muy preciso en la parte plata para que la gente no tenga que pagar más y las cosas se hagan y queden. Gracias.